¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los niños conocen las drogas antes que el amor de sus padres ¡De sus padres! ¡Hey! Y no entiendo por qué No, yo no entiendo por qué Raperos no cuentan esas historias para hacer conciencia Y aún así dicen ser de calle Es que no es solo hablar de cuantas calles rifas No es solamente hablar de barrios y ya Es hablar de lo que pasa cuando el sol no brilla De lo que la gente no ve en la oscuridad No es hablar nada más de puras pandillas Hacer rap exige siempre una escritura estricta No es hablar de drogas Ni de riñas Sino de lo que la gente no ve en la oscuridad No ve en la oscuridad No ve en la oscuridad Noches oscuras recorriendo cada cuadra A estas alturas los perros ya ni me ladran En la esquina me espera un vato con navaja Y es que no sabe nada de la vida en realidad Será por la necesidad de comer algo al día siguiente Sabe la verdad Que esta sociedad lo mira como un delincuente Pero al tira que roba no lo ve mala gente ¿Y la policía dónde está? Dime dónde ¿Dónde diablos es ese lugar? ¿Dónde se esconde? Aquella que dice nos va a cuidar Es el ser obre Entonces quede la cara sin usar uniforme ¿Y la policía dónde está? Dime dónde ¿Dónde diablos es ese lugar? ¿Dónde? Aquella que dice nos va a cuidar Es el ser obre Entonces quede la cara sin usar uniforme Es que no es solo hablar de cuantas calles rifas No es solamente hablar de barrios y ya Es hablar de lo que pasa cuando el sol no brilla De lo que la gente no ve en la oscuridad No es hablar nada más de puras pandillas De rap exigen siempre una escritura estricta No es hablar de drogas ni de riñas Sino de lo que la gente no ve en la oscuridad 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 Es de Ilegal Poesía Oaxaqueña Es el Celsius Ilegal Rec 2017 Ilusiones, men Yo Ilegal Rec Ilegal Rec Ilegal Rec Seg